Escuche el nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers titulado Unlimited Love ¿Quieres saber cuáles son mis impresiones? Quédate al video, comenzamos El pasado primero de abril fue por fin lanzado el álbum Unlimited Love de los Red Hot Chili Peppers con una reunión bastante interesante, John Frusciante regresando a la guitarra con esta gran banda y bueno quiero invitarlos a ustedes a que me sigan en Twitch, es twitch.tv diagonal el melómano mx en donde hicimos la escucha totalmente en vivo por primera vez de este álbum solo que por cuestiones de conciertos pal norte, Coldplay y demás hasta apenas me estoy dando la oportunidad de hacerle a la reseña en forma en aquella transmisión estuvimos comentando canción por canción a primera escucha y ya que tuve la oportunidad de escucharlo en core bueno así que por completo ya con más calma, con más análisis puedo traerles mis impresiones si realmente vale la pena escuchar Unlimited Love de los Red Hot Chili Peppers lo vamos a averiguar con este video bueno ya les dije de Twitch voy a estar haciendo transmisiones constantes de lo que va a estar pasando en lanzamientos y demás y en la primera ocasión hablamos de los Peppers con este regreso interesante de Unlimited Love como podemos saber los Red Hot Chili Peppers siempre he mencionado que es una banda que realmente ya lo ha hecho todo y hacer música ya es más por amor a la misma que realmente proponer algo nuevo lo que si realmente nos sorprendió bastante es de que el álbum no es tan rock como lo solía hacer en algunas otras producciones como By The Way, como Candy Fornication, como Blood Sugar and Sex Magic incluso algunas canciones del I'm With You, ya saben Monarchy Of Roses o algunas otras canciones que también tenían un poquito más de punch realmente es un álbum muy tranquilo en el sentido de que tú como escucha ya no vas a escuchar un Around The World, ya no vas a escuchar un Parallel Universe ya no vas a escuchar un Can't Stop o algo que realmente sí sea un poquito de un nivel más movido este álbum es un poquito más melódico con tintes funk, con tintes soul, con tintes de jazz y lo cual yo aplaudo demasiado porque en muchas entrevistas y sobre todo en comentarios previos al lanzamiento del álbum la banda había mencionado que obviamente ya este trabajo era un poquito más de juntarse los cuatro y de plasmar ideas y dejar que la música fluyera de acuerdo a sus emociones y este es un álbum que tiene mucha calidez no solamente nostálgica sino calidez donde realmente estás escuchando a cuatro sujetos cuatro músicos tocando música que les gusta, que les apasiona el álbum es muy muy largo el álbum es muy muy largo pero el hecho de decir largo porque son 17 canciones no quiere decir que no sea disfrutable de hecho el álbum tiene ese sentimiento de de que tú ves un tracklist de 17 canciones y vas a pensar que es muy pesado al contrario es un álbum que se va muy rápido es una hora más o menos ahí una hora 20 más o menos una hora que pues obviamente son como una hora 15 más o menos lo que dura este álbum y relativamente no es algo que sea tan pesado es un rock bastante disfrutable es un rock bastante pasivo pero aquí es donde entra una pequeña parte donde si tú eres fan de los Peppers vas a comprender por qué el disco se hizo así y si eres una persona a una escucha casual puede que el disco te aburra y digo te aburra porque a veces se torna un poquito repetitivo en cosas que ya has escuchado anteriormente previamente ya habíamos hecho la escucha por primera vez de Black Summer la canción que fue el primer sencillo de este álbum y pues bueno es la primera canción después van pasando otras canciones pero a mí lo que me sorprendió bastante fue esa química que hay entre entre Frusciante y y Flea el acompañamiento total sobre todo con el trabajo de Chad Smith en la batería es algo increíble las vocales de Anthony Kiddy sabemos que pues obviamente si son muy livianas no hay como un no hay como una canción donde realmente explote su vocal muy muy cabrón como en algunas veces como ejemplo el Around the World o algo así si hay canciones donde canta muy rápido pero creo que en este sentido de las canciones de Unlimited Love le da ese plus y ese toque como yo les digo que es muy yacero que es muy 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 blues muy muy técnico muy funk y eso es lo que le da mucho mucho brillo hay una canción que a mí me gustó bastante que se llama Dance ¿cómo se llama? Aquatic Mount Dance creo que es una canción que me gustó mucho esa parte de la batería totalmente descompuesta el bajo haciendo su trabajo increíble después entran ahí unas trompetas pasan cosas bastante interesantes la línea totalmente de la batería es no va con el ritmo va como que a su propia onda y así hay otras canciones que realmente si me sorprendieron muchísimo esa parte algo que yo comenté en el stream de Twitch es que no sé si ustedes han experimentado esta parte en la que tú cierras los ojos cuando admira mucho un guitarrista en este caso John Frusciante no sé si les ha pasado a ustedes que cuando hay un solo por más por más sencillo que sea y digo sencillo a lo que él nos tiene acostumbrados o a la complejidad de tecnicismo pero hay canciones que tienen solos así que son no tan tan complejos y cierras los ojos y te le transporta con la música la magia que tiene John Frusciante al ejecutar las notas al ejecutar los solos es impresionante y el ejemplo perfecto es de que si no lo has hecho en cualquier canción de este disco que tenga un solo de John Frusciante cierra los ojos y déjate llevar por la música y vas a tener realmente un viaje musical en el cual vas a agradecerme en este video es algo que es una sensación que es muy difícil de explicar pero sirve en cuanto al avance de las canciones hay otras canciones que por ejemplo que me gustaron la The Great Apes o The Great Apes los grandes chimpancés no simios ¿no? ¿Apes es simios? sí Apes es simios The Great Apes y sobre todo hay otra canción que me gustó a Chaco fue de las últimas que se llama Let Em Cry de hecho en el directo les dije esta canción es totalmente para cochar el intro y todo eso pero es una canción muy deliciosa y les vuelvo a decir creo que lo que más destaco en ese trabajo no voy a decir tanto que Frusciante honestamente porque si tiene una labor muy 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 una participación muy buena en el disco pero creo que los que se llevan el álbum son Chad Smith y Flea obviamente creo que es un trabajo que también en conjunto hacen buenas cosas juntos esa química que hay como les decía obviamente tantos años juntos y Frusciante le da ese complemento perfecto todas las canciones tienen algo hay unas que por ejemplo a mi no me gustaron tantos como las últimas dos que es de Heavy Wing que ahí también tiene participación Frusciante y la última que se llama Tangelo que si es un cierre muy bonito pero no me atrapó tanto después de haber escuchado 15 canciones de los Red Hot Chili Peppers hay canciones que obviamente también siguen siendo muy muy buenas Verónica también es una canción que me gustó bastante These Are The Ways What You're Thinking también tiene mucho esa parte como de disco old school y inmediatamente creo que lo importante de todo esto es que como alguna vez lo dije en una reseña de ACBC creo que ya no estamos en los Red Hot Chili Peppers ya no están en una edad o en una postura donde quieran darle algo nuevo a la gente lo mismo con ACBC que pueden decir que suenan igual todas las canciones no eso no tiene nada que ver lo que tiene que ver aquí es eso de que hagan lo que hagan ya están en su derecho de hacerlo como ellos quieran ahorita ellos ya no van a descubrirnos el hilo negro de la música o descubrirnos algo nuevo de la música por tantas propuestas que hay sino que indudablemente estoy seguro que de este álbum pueden tocar algunas 2 3 canciones y seguirán siendo éxitos cuando las presenten en vivo a mi me encantaría escuchar mucho esa de Aquatic Mouth Dance me gustaría mucho escuchar la de Let Him Cry me gustaría mucho escuchar la de Black Summer creo que Black Summer si fue como que esa parte más más cálida del video la puesta del sol la fotografía los cuatro juntos pero creo que este álbum fue netamente por esa parte de volver de volver a hacer música juntos aunque no la vayan a interpretar en vivo en su totalidad las canciones que acaban de hacer pero si es muy inminente ver como Red Hot Chili Peppers nos regaló esa parte de su talento nuevamente en conjunto se dice que muchas cosas eran partes tomadas que no sacaron del estadio Marcadium realmente eso no importa creo que lo que importa aquí es lo que la banda nos dejó y nos dejó un álbum digno seas fan o no de los Red Hot Chili Peppers si tú ves este álbum de un criterio al menos sabes un poquito de la historia y el contexto de John Frusciante y de Chad Smith Anthony Flea Anthony Flea todo esto que es como una historia en relación amor-odio y todo eso creo que lo van a entender bastante sobre todo por las declaraciones que dio Frusciante en algún momento que quería volver a hacer rock que ya no estaba dentro de sus interés y que volviera a hacer rock y lo lograron hacer que Red Hot Chili Peppers volvieran con el sonido clásico tipo Around the World tipo Easley tipo tipo este como les había comentado en algunas otras incluso un tipo este Give It Away lo haría más predecible y creo que este regreso de esta manera con estas melodías tan impredecibles lo hace todavía más maravilloso déjame tu comentario que te pareció el disco Un Limited Love a mí me encantó la verdad me encantó mucho si hay algunas canciones que no son tan enganchables pero creo que el 80% del disco me gustó entonces déjame tu comentario que te pareció Un Limited Love mis canciones favoritas como ya te dije Let Them Cry me gustó mucho Quatic Mouth Dance me gustó mucho The Great Ape también me gustó mucho Verónica también me gustó mucho Block Summer obviamente y la de Not The One también está bastante también Poster Child está chida esa canción Poster Child también me gustó mucho entonces déjame aquí en los comentarios que canciones te gustaron y recuerden seguirme en Twitch que ahí vamos a estar reaccionando música nueva vamos a estar reaccionando conciertos vamos a estar reaccionando muchísimas cosas más y pues bueno la primer prueba fue Un Limited Love los que estuvieron aquí en Twitch también déjenme su comentario y bueno soy tu amigo el melómano nos vemos en el siguiente video y sigan echando mucho rock